Estamos compartiendo con ustedes imágenes de lo que viene ocurriendo en el cercado de Lima porque para hoy se ha convocado a una gran marcha siguiendo con las movilizaciones que se han registrado en el sur del país. En los últimos días hay un grupo que empezó por la Plaza 2 de Mayo y el objetivo inicial era llegar hasta la Plaza San Martín. Hace instantes hablamos de lo que ocurría en el paseo de los héroes navales frente a la sede principal del Poder Judicial, el Palacio de Justicia y ahora se encuentran algunos en el parque universitario. Lo que nos han informado nuestros equipos periodísticos que están cubriendo de cerca la movilización es que el objetivo es llegar hasta el Congreso de la República para decirles a los 130 parlamentarios que se vayan ya. Eso es lo que están planteando, lo que están exigiendo estos manifestantes pero no solamente quieren que se vayan los congresistas, también que se vaya la presidenta Dina Boluarte. Hoy ha habido Consejo de Ministros, ha habido declaraciones de los ministros y lo que ha señalado el Premier es que la presidenta no se va a ir, no va a renunciar. Ahí está Rosa Cabrera para que nos pueda actualizar toda la información. Rosa, muy buenas noches. Bueno, entre nos conectamos con Rosa Cabrera y su equipo periodístico, les vamos a comentar lo que está ocurriendo y estamos viendo nuestras ventanas informativas. Rosa, ahora sí estamos contigo. Aquí en la avenida Bancay, muy cerca del parque universitario, ya ha comenzado en realidad hace varios minutos. Los manifestantes están saliendo justamente a protestar en contra del gobierno de Dina Boluarte. Como podemos ver aquí prácticamente hay una gran cantidad de manifestantes. Hablamos de entre 800 mil personas, muchísimas personas que están llegando hasta este punto de acá de la ciudad. Y vemos a efectivos policiales también quienes tratan de resguardar porque esto se puede poner muy violento. Justamente nosotros también como prensa estamos tratando de resguardarnos, ya que los manifestantes muchas veces utilizan justamente piedras, palos, para poder atacarnos a nosotros. Y bueno, a través de las imágenes tratamos de mostrar lo que está sucediendo. Los manifestantes están llegando con banderolas, con pancartas, también con banderas, para tratar de mostrar justamente ese sentimiento de que están en contra del gobierno actual, de que quieren nuevas elecciones. Y esto es lo que estamos viendo aquí. Ya la policía está tratando de resguardar esta zona del parque universitario. Hay algunos manifestantes que están gritando también, tratando de mostrar justamente esta molestia. Y contra nosotros también, contra la prensa. Y estamos mostrándoles a través de las imágenes de mi compañero Ricardo Sansoni, cómo los manifestantes actúan de esta manera. Mira, vienen llegando cada vez más, Pilar. Y ellos están aquí con sus pancartas, con carteles que dicen no al gobierno de Dina Boluarte. Y bueno, de esta forma tratan de mostrar esta furia, esta molestia. Tienen todos banderas rojas, también banderas blancas. Miren, aquí están cada vez llegando más, muy cerca de aquí del parque universitario. Pero como también saben, hay otros manifestantes que se encuentran muy cerca de aquí también, por Colmena, de igual manera. Pero allá están mucho más tranquilos. Aquí los policías están tratando de también protegerse, porque parece que vienen, se están acercando hacia nosotros y posiblemente tengan en sus manos piedras o también arena para tirarnos. La verdad es que este ambiente es un poco complicado, violento. Pilar es el sentimiento de un grupo de manifestantes, quizás justamente de izquierda, que no están en contra, que justamente están en contra de Dina Boluarte. Porque, mira, estamos viendo este despliegue a través de las pantallas de ATV Noticias, como la prensa también intenta cubrir, intenta mostrar lo que está pasando. Pero aquí los manifestantes justamente están avanzando, se acercan cada vez más a nosotros. Y bueno, en realidad cada vez llegan más personas. Pilar, todo esto para tratar de mostrar que ellos están en contra de la presidenta actual. Son de Nuevo Perú, algunos también de Perú Libre. Y aquí han traído estos carteles que dicen justamente Dina asesina, Dina renuncia, asesina. Es lo que están colocando aquí. Miren, podemos ver otros carteles que también dicen no más muertos en el interior del país. Dina renuncia, eso es lo que estamos viendo, con pancartas, con carteles. Algunos se marchan de forma pacífica, pero otros sí, de alguna manera, están exaltados, un poco violentos. Todos tienen aquí, pues, sus pancartas. A ver, vamos a ver si es que podemos conversar con alguno de ellos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, caballeros. ¿Se tiene alguna mención que quiere expresar? ¿Qué es lo que están defendiendo el día de hoy? Que cierren el congreso y un adelanto de elecciones, porque lo que están haciendo en el congreso son puras basuras. Y la presa vendida que está en la mano con la Dina asesina. Es de alguna forma lo que tratan de expresar también aquí a estas personas que están llegando. Y bueno, es su sentir. Ellos han venido con la bandera, justamente, aquí. Rosa, con cuidado, porque ya sabemos cuál es el mensaje reiterativo de estos manifestantes atacando a la prensa. Así que hay que actuar con mucho cuidado. Te comento que estamos viendo ventanas informativas, el lugar donde tú te encuentras, las imágenes y la cantidad de efectivos policiales que están de esta manera evitando que lleguen los manifestantes hasta la sede del congreso de la república. Y también estamos viendo otras imágenes que hemos captado a través de las diferentes redes sociales de lo que está ocurriendo a esta hora en el centro de Lima. Ahora, Rosa, me comentabas, muchos son integrantes de algunas agrupaciones políticas, organizaciones de base también. Bien, se anunciaba para el día de hoy que algunos manifestantes iban a llegar desde el interior del país. Por ejemplo, los ronderos de Cajamarca anunciaban que hoy iban a realizar una gran marcha en Lima, pero de eso no se ha sabido mucho. No sé si tú tienes algún tipo de información, si has visto algún cartel alusivo a estos ronderos de Cajamarca o de otras partes de nuestro país. Sí, en realidad hay varios tipos aquí de carteles, de banderas que tratan de mostrar su parecer. Por ejemplo, dice abajo la dictadura y sí han venido del interior del país. Por ejemplo, vi algunos que venían desde Huancayo. Ellos comentaban que habían justamente caminado bastante también, habían tomado el bus para poder llegar hasta aquí. Luego están caminando por las diferentes calles. Justamente, como tú mencionas, quizás los ronderos de Cajamarca, de igual manera también. Y la estamos tratando aquí de mostrar, por ejemplo, algunas banderas que dicen PSP, Nuevo Perú, son las que están cerca de nosotros. También cerca del parque universitario hay otros carteles mucho más grandes. Todos tratan de decir eso, que están en contra del gobierno actual. Y están apareciendo pues cada vez más personas. Y estamos tratando de acercarnos también de forma muy cuidadosa hacia ellos para poder llevarles la información a sus hogares. Y vamos a tratar de conversar a ver con alguna de las personas. ¿Qué tal, caballeros? Buen día. ¿Qué es lo que ustedes quieren expresar? ¿De dónde están llegando? ¿Perdón? La vez que salga la presidenta, Bulbarte, ya tiene que renunciar ya porque, mira, tantas muertes nosotros ya no podemos tolerar, ¿verdad? Porque más muertes no nos puede permitir. Por eso nosotros queremos que ya que se vaya, para poder estar, el país pueda pacificar. ¿De qué lugares están viniendo también? Yo soy de Chorríos, yo soy de Chorríos, pero también están... ¿De otros lugares también ha venido? ¿De Chorríos? ¿Ah? ¿Otras personas? No, yo solo me he unido acá y otros grupos igual, mis amigos igual también están por allá, en diferentes lugares. Están viniendo, Pilar, de diferentes lugares desde aquí, bueno, también algunos otros distritos. Y aquí tenemos, por ejemplo, a la prensa que se ha acercado también a otro punto. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo junto con mi compañero, a ver qué es lo que está pasando aquí. Y aquí vemos que están dando algunas declaraciones, aquí la policía. Vamos a estar de acercarnos a él también. ¿Qué es lo que está pasando? Un disturbio, Pilar, ¿no? Parece. Yo les invito a que vayan a Plaza San Martín. Otro día coordinamos y llegan al Congreso. ¿Otro día? ¿Cómo se pasa? Coronel, un coronel de acá de la policía, vamos a ver cuál es su nombre. Pero lo que le está diciendo, creo, Rosa, es que vayan a la Plaza San Martín y no al Congreso de la República donde no hay autorización. Creo que eso es lo que le ha dicho, ¿no? Sí, parece que es así, Pilar, de esta forma. En realidad están tratando también de que se desplacen los manifestantes y de que no actúen de forma correcta. Así que eso es lo que estamos viendo. Claro. Y Rosa, es importante el testimonio que te ha dado la persona con la que conversaste antes de ir hacia este lado donde estaba el coronel de la policía. Porque son personas de a pie, en el caso de este vecino de Chorrillos, que ha llegado solo de manera espontánea para hacer sentir su punto de vista. Y lo que él quiere es que se vaya la presidenta Diná Boluarte, que se vayan los congresistas, que se realicen elecciones lo más pronto posible este año. Ese es su clamor y eso se debe respetar. En cambio, en otras localidades se han visto, sí, hechos vandálicos, pero no generalizamos. Y eso es lo que tratamos de explicar una y otra vez. Cuando hablamos de hechos vandálicos, no es que estemos generalizando, sino que es lo que se ve como, por ejemplo, en la víspera, cuando presentamos unas imágenes, cuando una turba de 50 personas atacaban una ambulancia de salud que llevaba a un paciente a bordo. Entonces, ese tipo de hechos son hechos vandálicos, hechos violentos, brutales y que no se debe permitir. La protesta pacífica se permite, como el de este señor de Chorrillos, que ha llegado, que ha dicho que se va a encontrar con unos amigos y que, bueno, va a seguir movilizándose hasta que la presidenta Diná Boluarte renuncie. Ahora, en la conferencia de hoy, el premier Alberto Taro le ha dicho que la presidenta no va a renunciar. Entonces, no sabemos hacia dónde se va a ir, cómo se va a esbozar una posible solución, un posible acercamiento entre el Ejecutivo y los manifestantes. Rosa. Pilar, sí, aquí también estamos viendo fotografías, por ejemplo, de algunas de las personas que han fallecido, de Ayacucho, de Puno, de diferentes lugares. Caballero, buenas noches. Ustedes han venido con diferentes fotografías. ¿Qué es lo que quieren expresar? Mira, acá lo que quiero expresar... A ver, cuéntenos, por favor. Quiero expresar acá mi rechazo rotundo a este gobierno dictatorial de Diná y a todo su gabinete ministerial, porque está cometiendo muchos asesinatos con nuestros hermanos del pueblo del sur. Ustedes han venido con diferentes fotografías de Puno, de Ayacucho, de Cusco, ¿verdad? Son personas que han fallecido, lamentablemente. Nosotros estamos solidarizándonos con nuestros hermanos de Puno, más que de Puno, Apurímac, Ayacucho, Cusco. Están marchando de forma pacífica. Ustedes no dicen no a la violencia. Exactamente. De una manera solidaria, pacífica, estamos marchando a nuestro rechazo a este gobierno dictatorial, señorita. Muchas gracias, caballero, por la información. Sí, Pilar, tal cual. Estamos viendo aquí que dice, por ejemplo, 40 hermanos asesinados por el gobierno, que se vayan todos, queremos nuevas elecciones, alto a la masacre, no más muertos. Es lo que tratan de decir las personas que están aquí, pues, con sus carteles, manifestando algunos, sí, de forma pacífica, tranquila, y otros, sí, bueno, con insultos también. No hay de los dos lados, Pilar, aquí en esta marcha que estamos presenciando, que estamos viviendo a través de las pantallas de ATV. Claro que sí, Rosa. Y nosotros estamos siguiendo minuto a minuto lo que está ocurriendo en el centro de Lima, como hemos estado informando en los últimos días lo que ha ocurrido en el Cusco, donde se han registrado estos enfrentamientos y también en Puno, donde en un solo día se registraron 18 personas fallecidas, incluyendo, lamentablemente, este suboficial de segunda que murió calcinado dentro de su patrullero cuando estaba cumpliendo su función. Vamos a dejarte, Rosa, ahí en el lugar. Cualquier novedad, vamos a regresar contigo con más información de lo que ocurre en el centro de Lima con esta manifestación que se ha realizado ahora en la capital, donde, bueno, como hemos escuchado, los reclamos, las exigencias son las mismas. La renuncia de la presidenta Dina Boloarte, que el Congreso se cierre, que se vayan los congresistas y que las elecciones generales se den este año, no en abril del 2024, como se ha aprobado en la sesión plenaria ya de hace algunas semanas en el Congreso. Esta es la información y estamos compartiendo con ustedes estas imágenes.